Y es de una banda proveniente de aquí, de Veracruz, que se llama Los Choclo. Es una canción más local que tengo, pero es como un son. Los Choclo, los Choclo. Los Choclo, los Choclo. Todo lo que yo podría desear, haré uno que costó la tele. Y tú eres la victoria de alguien más. Ese cabello, otro en una por tu espalda. Son las olas que me hacen naufragar. Y ese cuerpo que arranca las miradas. Cuando lo miro ya no puedo ni pensar. Son las olas. Son las olas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.